En el transcurso del día de mañana se van a producir una serie de careos entre los testigos presenciales donde se produjo la detención y el testigo que estaba con los policías, el señor Lozano. Y después de producir la prueba esta también vamos a pedir la reconstrucción del hecho para ver en dónde estaba situado el señor Gallardo, en qué parte del móvil estaba el señor Lozano, cómo lo cargaron al señor, cuando lo detuvieron, cómo lo hicieron subir a la camioneta al señor Gallardo. ¿Puede quedar detenido Lozano? Esta creya considera que el testigo está mintiendo, está faltando la verdad, entonces nosotros consideramos y vamos a pedir la detención del mismo. ¿Por qué les parece que está faltando la verdad? ¿Miedo a la policía? ¿Algún tipo de ayuda? Hay muchas contradicciones de él. Cuando sube Gallardo, la oficial llave hace una denuncia que Gallardo se autolesionaba dentro del móvil policial, pero el señor Gallardo, el señor Lozano no vio eso, siendo que él estaba sentado al lado, supuestamente al lado de Gallardo. ¿Usted cree que no estaba o que miente sobre todo lo que ha pasado? Está mintiendo. ¿Y cómo está la familia? Y bueno, la familia está ansiosa por llegar a la verdad real de todo lo sucedido, porque está la clara que Gallardo fue torturado, cuando fue detenido fue torturado y llevado a ser hasta la comisaría. ¿Un mal procedimiento? ¿Ustedes ya entienden que cada vez es más visible? Está la clara que fue un mal procedimiento, fue un procedimiento con torturas de promedio, y bueno, entonces estamos abocados a todo el tema de la investigación y bueno, para llegar a la verdad real de todos los hechos, y que si hay un culpable que lo pague. Más allá del careo, ¿cómo continúa el trámite judicial? Tenemos los careos, también nosotros pedimos el secuestro de los celulares, pedimos la reconstrucción del hecho, y bueno, y ahí vamos a pedir el cambio de calificación legal nosotros. ¿Cuál es la calificación legal? Ahora está como homicidio culposo y vejaciones agravadas. Nosotros vamos a pedir el cambio. ¿Homicidio con doble? Calificado.